A todos ustedes, en la noche, de Casi Corrientes, y de Gerard Rex, Gavita. A todos ustedes, en la noche, de Casi Corrientes, y de Gerard Rex, Gavita. A todos ustedes, en la noche, de Casi Corrientes, y de Gerard Rex, Gavita. A todos ustedes, en la noche, de Casi Corrientes, Gavita. A todos ustedes, en la noche, de Casi Corrientes, y de Gerard Rex, Gavita. A todos ustedes, en la noche, de Casi Corrientes, y de Gavita. A todos ustedes, en la noche, de Casi Corrientes, y de Gavita. A todos ustedes, en la noche, de Casi Corrientes, y de Gerard Rex, Gavita. A todos ustedes, en la noche, de Casi Corrientes, y de Gerard Rex, Gavita. Gracias.